Después de 6 horas en el tren, de caminar un poco y de viajar en un barquito con un capitán que hablaba por celular, llegamos a Venecia. Por eso hoy, en Te lo bloqueo así nomás, El viaje, episodio 2, Gondoleándola en Venecia. La cosa empezó en el hostel que es mucho más grande y mucho más hostel que el anterior. Tiene más habitaciones, una cocina más grande, una recepción tipo jardín de infantes, un living con una guitarra y un ajedrez como si lo hubiesen puesto jugando al Sims, pero lo mejor era que ni bien salidas te encontrabas con esta vista. Como el riachuelo, pero más limpio. Quizás lo más interesante de esta ciudad sea que no tiene calles, tiene canales con agua y no hay autos sino unos barquitos que se llaman vaporetos, o unas lanchas, o unas góndolas. Pero todo es con barcos, los taxis, los bomberos, las grúas, todo. Como si fuese una película de Pixar. Caminamos por la parte principal, que es la Plaza San Marco, donde está lleno de gente y la mayoría se está sacando fotos con los canales de fondo. Nos metimos en una iglesia, pero como no somos muy amantes de las iglesias, nos fuimos enseguida. De lo que sí somos amantes, son de las cosas gratis. Como el museo de arte contemporáneo. Ahí vimos una escultura de King Kong, un cuadro del Pato Lucas, un perro, un rinoceronte colgando de un coso y un puma profanado. Hay cosas horribles en Vietnam, pero quisiera saber qué mentalidad concibe profanar a un inofensivo puma. Pero lo que más hay en el museo ese son como unos cuadros que cambian cuando te moves. Como esa de Ray Charles, que primero ves muchos y después ves uno solo, a diferencia de él, que no ve nada. O esa de Barbie, que la ves vestida y después desnuda. Vestida, desnuda, vestida, desnuda. En Venecia es todo muy elegante. También las heladerías, como esa que tiene una lámpara zarpada colgando. Y hablando de elegancia, está muy de moda esos vestiditos así como pintorcitos de jardín de infantes. Probablemente se pongan de moda en Argentina el verano que viene. Ahí estoy yo contemplando el puente. Ahí estoy analizando una escultura de arte contemporánea. Acá estoy analizando otra. Y ahí estoy probando las instalaciones de un buceo de Acervaján, que si les suena el nombre es porque ahí transcurre rápido y furioso 7. Ahora, un momento italiano. Ahí está Natalia explicando lo que representa esa obra de arte contemporánea, pero después nos dimos cuenta que era un felpudo el baño, así que no importa. Ahí estoy yo explicando la arquitectura de esos edificios, pero es aburrido, así que tampoco importa. Y ahí también estoy explicando la historia del lugar, pero una señora nos pateó el termo, así que suspendimos el rodaje. Después nos tomamos un barco más grande que los otros barcos para recorrer las islas de Venecia. El barquito tiene la entrada prohibida para jugar a Titanic, pero jugamos igual aunque hicimos otra escena. Visitamos tres islas. La isla de Lido, donde acá hay autos y una playa. La isla de Murano, donde fabrican vidrio y hay un coso de vidrio gigante que parece la metanfetamina de Walter White. Y la isla de Burano, donde todas las casas están pintadas de diferentes colores y nos preguntamos si el gobierno los obliga a pintarlas así para generar más turismo. Y a continuación, un compilado de todas las veces que apeteé el botón de filmar sin querer y filme el piso. Dato que se le han de vital importancia por si van a venir a Venecia. En Venecia también hay canichas de agua gratis y potable, sospecho que debe haber en toda Italia. Si viajan muchas horas en los barquitos, eso después les queda una sensación de mareo varias horas, y quizás días. Pasear en góndola cuesta 80 euros, así que no paseamos en góndola. En los baños del aeropuerto no tenés que tocar nada. La puerta sale sola, el migitorio se limpia solo, el agua sale sola, el jabón sale solo y el aire que te seca las manos sale solo. Lo único que te tenés que tocar son tus genitales. Por ahora. Cosas raras que pasan en Venecia. Los maestros Jedi pasean como la gente normal, hay barcos gigantes, venden muñecos de Bart bastante feos, hay embotellamiento de góndolas y las parejas dejan candados como un símbolo espantoso del amor. Y para terminar, mi top 3 de momento de Venecia. Venecia en general, el Museo de Arte Contemporáneo y Venecia de Noche. Bueno, esto fue Venecia resumido si no más. Y acá nos vamos para Amsterdam. Si te gustó el video, ponelo un me gusta. Si no te gustó, ponelo un no me gusta. Y si estás indeciso, no le pongas nada. Hasta la próxima. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Acá estamos, acá, estamos ahora. Acá está Santa Marta. No, si estamos acá estamos bien. Sí, acá está Santa Marta. Pared de Roma. Sí, para... Esta la está... Paraná. Sí, porque las paradas son estas. Vale... Santa Marta, a ver... Y dice Bus Station. O sea... ¿Sabés qué? Te imaginaba... ¿Qué? Te íbamos a llegar al mismo lugar donde estábamos. Llegamos. ¿Cuándo? ¿Llegamos? No, no, no. Sí. No, no.